Para que no sirven de la pelota, ni de mi boca Vamos, vamos Vamos a colegas a tu campeones Vamos a ganar a mi ventador Vamos a ganar a mi ventador Vamos a sirven de la pelota, ni de mi boca Vamos a colegas a mi campeón Vamos a ganar a mi ventador